Música Hola, Emilia Hola, ¿estás con él? Sí Pero ninguna novedad, sigue igual ¿Te vas a quedarte a la noche ahí? Sí, claro Le traje música que a él le gusta y otras cosas Dicen que eso ayuda Sí Bueno, cualquier cosa que necesites, llamame Yo mañana bien temprano voy para allá Gracias, Emilia No tiene sentido que te quedes acá, Sabina ¿Por qué no te vas a descansar? Necesito quedarme con él, Frida Pero acá lo estamos cuidando, no va a estar solo No, déjame Me voy a quedar con él No, no me voy a quedar con él Esto no tenía que pasar Él no tenía que terminar así Esto está muy mal Muy mal Bueno, tranquila No te pongas mal No le hace bien a tu bebé, ¿sabes? Rafa, va a salir de esta Va a estar todo bien Vamos, vení Vamos a tomar un tecito caliente Después volvéses un ratito, así te despejas No, 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 no ¿Qué pasa? ¿No podés tocar el timbre en vez de entrar por ahí? Si no entro por acá, no me vas a atender Yo no soy tu enemigo, no No pretendo hacerte mal Al contrario, te quiero cuidar, Emilia ¿Entendés? Sí, yo lo sé Yo lo sé Gracias Yo sé que es una mierda todo lo que está pasando Y que es difícil que este tipo Esté haciendo lo que está haciendo Basta No vengas acá a hablar Basta Él no hizo todas las cosas que vos decís que hizo No es capaz de hacer semejantes cosas Basta Vos te estás engañando, Emilia Este tipo es capaz de hacer mucho más de lo que hizo No sé, estará enfermo No sé qué le pasa por la cabeza Yo... Vos entendés que inventa, hace cosas Manipula Ahora inventó lo de la camioneta Para que... Vos estabas borracho No estaba borracho ¿Qué parte me entendés? No habías tomado No tomé Habías tomado algo Habías tomado... Tenía olor al cor, tomé Pero no había tomado Pero no estaba borracho No, pero no estaba borracho ¿Sabés la diferencia que hay entre estar borracho y tomar un poco? Habías tomado No, podés escucharme No seas tan cerrada No seas tan cerrada Confundí las cosas No sé si te mezclaré lo de tu papá Con esto No, no te lo estoy diciendo mal Te lo estoy diciendo bien Por favor, te lo pido Basta Ayúdame No puedo más Con nada de esto Ya no puedo más Yo te quiero cuidar Lo tengo que decir ¿Qué bonito es? Qué bonito es entender Que en cada paso que dudes también Yo lo traeré, ya ves Sin preguntarte Los silencios nunca quieren ser Los que guarden tanto que perder Lo que no se puede ver Ya ves Que no lo quieren ser Bien, vas a hacer este ejercicio un par de veces Extendés la pierna Inspirás El talón hacia afuera Y te desasaya un ratito Y después soltás Largás Y lo volvés a hacer Y la espalda derecha ¿Puede ser? Sí No me duele ya Bueno, mucho mejor entonces Igual hace ruido ¿Estás bien vos? Porque estaba en la clínica Y escuché que Habías querido atacar al intendente Sí, bueno Realmente prefiero no hablar de eso ¿Sí? ¿Puede ser? Solo quería decirte que te entiendo No creo que nadie me entienda Yo creo que todos te entienden Y que todos harían lo mismo que vos Porque Es muy difícil tener al asesino de tu madre enfrente Y no querer matarlo Sabiendo que es capo greco Que tiene todo el poder para no ir preso Te digo esto porque no me gustan las injusticias Y si necesitas algo Y te puedo ayudar con algo Avísame Bueno Te agradezco el gesto Bueno Eso Hacelo un par de veces Todo lo que Perdón Que interrumpa Está lista la comida Bueno Perfecto No interrumpís Porque ya terminamos Nos vemos pasado mañana Entonces ¿Te parece? Bueno No sé si es que va a ser necesario Porque los ejercicios ya lo son Para que no tome frío ¿No? Lo puedo hacer acá Yo lo ayudo Bueno Un poquito lo ayudas vos Y otro poquito lo ayudo yo Así que te llamo Y venís a la clínica O si no vengo yo para acá de vuelta No tengo ningún problema Bueno Muchas gracias Adiós No, no Nada Suida que hace un poco de frío Gracias Bueno acostate Te traigo algo para comer Descansar Pará, pará, pará Pará Vení Vení un minuto Vení Voy Te quiero pedir perdón Por lo de recién No me gusta gritarte Ni pelear Ni nada Pero estoy seguro Que me entendés Que todo esto me supera Y me la agarro con vos Porque sos vos Sí, pero no hace falta Que me expliques nada Yo ya sé Lo que te está pasando Yo todo lo que te digo Es para hacerte bien No quiero que Que el odio que sentiste Termine destruyendo a vos A mí No quiero Está bien A mí lo que me da miedo Que ese odio Me mantenga vivo Lo único que te mantiene vivo Vos Es el amor que sentís por mí Y yo lo que voy a hacer es Que todo ese odio que sentís Desaparezca de a poquito Mecha Mechita ¿Dónde está? Hay un tema con tu suegra Que es un poco intensa Te vas a tener que acostumbrar Ahí voy No te enojes, bombón No te enojes ¿Pero cómo no me voy a enojar? A mí no me vas a arreglar Con piropos Ni con mimitos Ni con regalitos No, no, no Pasó mucho tiempo Yo te extrañaba mucho Sí, ya me lo dijiste Como cuarenta veces Al decirme Me dijo rayado ahora Te digo No, no, no Sabés que sos un desagradecido Yo te necesité mucho ¿Pero qué pasa? ¿Que no hay hombres En vidisterra? ¿Que me necesitas a mí? Podría ser tu madre Tonto Mecha Ven, se muere ¿Cómo estás? Yo impecable Como siempre Bueno, no tan impecable Y la verdad es que me mandé Algunas Macanitas Bueno, muchas Macanitas con Mecha Porque yo te voy a contar Eso después Pero el que me tiene preocupado Ahora es el negrito Está fatal Está fatal No da bola con manija No le encontré La manera de encarrilarlo Yo no sé qué le pasa Está fatal Lo llevas los genes, ¿no? Y sí, yo soy brava Pero yo soy buena Si, pero no hablaba de vos Hablaba del padre Ah Y sí No le dijiste todavía Quién era, ¿no? No Nunca le dije No, no Porque tampoco pregunte Mejor perderlo Que encontrarlo Al negro ese ¿Vos lo volviste a ver? No Ah Pero si querés Te lo puedo ubicar No, no, no No guardé el secreto Ahora vos Si le haces guardar A uno cada secreto Sos tremenda, ¿eh? Y vos me querés por eso Yo te quiero mucho Y me encanta A ver No, yo también No, pero ¿sabés qué? Pasa Pasa el tiempo Uno no puede dejar Tanto tiempo sin verse Y cada tanto Está bueno Y uno pierde la familia Y así No, es la familia ¿Andrés? ¿Qué hacés? Delicia Pensé que usted Estaba como el chico ¿Pero qué decís esto? ¿Cuándo llegaste? No puede ser Yo recién llegué Fui para tu casa Pero Delicia me trajo acá Para darte la sorpresa Qué impresionante Cada vez estás más fuerte vos Qué guacha Qué guacha, qué guacha Qué guacha, qué linda ¿Cómo te va? Yo soy el novio Hola Antonio Puentes ¿Cómo te va? Soy Andrés Gutiérrez El primo De los primos De los primos Para mí es como un hijo No pienses mal vos No sabes lo que te extrañé Y sí Ay, yo también Porque divina No queremos Salí mamá Lo estoy agresando yo Parece que tiene un nudo Frida, vos cerraste la puerta No, acá Está trabada, no abre Qué raro igual Qué raro Qué raro Se va cerrado Sin querer Yo voy a avisar Los de mantenimiento Si la vienen a revisar Vos por las dudas No la cierres No, no, no Gracias No, no No puedo hacer esto No, perdóname No puedo Yo me estaba por casar Con Rafael Y él está en coma Bueno, pará No puedo Y está en coma Por vos ¿Cómo por mí? No está en coma Escuchame No está en coma Por mí Yo no tengo la culpa No, yo sé que no tenés la culpa Fue un accidente Pero estoy segura Que se podría haber evitado Se podría haber evitado ¿Sabés cómo se podría haber evitado? Si este tipo No fuera lo que es Si este tipo No se hubiese tirado Encima de mi camioneta Se podría haber evitado No, no voy a discutirme con vos Es mía Es mía Es mía El violador El violador otra vez Atacó Le atacó a mi hermana Me acaba de llamar Banado Que está en el hospital Mi hermana Tranquila Teresa Mi vieja Y Delicia Son primas Bueno, en realidad Como hermanas Y ella realmente Hermana mayor Abandónica Resentida Y orgullosa Se portaste muy mal Con la tía ¿Yo? En realidad creo que las dos Se deben una disculpa ¿No? Mira, vamos a cambiar de tema Sí, cambiamos de tema Porque le conviene El tango lo conozco En fin Mecha, Lucas y yo Nos criamos juntos En la misma casa Ay, qué buenos tiempos Eso Era una fiesta Imagínate Yo que era hijo único De repente tenía dos hermanos Como estos Y que dos hermanos Y sí Gracias Mamá no tenía trabajo Para pagar el alquiler Y nos fuimos todos A vivir a la casa de ellos Sí, me salió muy caro El estirar con tu madre Yo le estoy muy agradecida Pero Decime, ella sigue igual Después de la separación Siempre sola, gorda No, sabés que está de novia Y está muy feliz Para tu formación ¿Sí? No No te rías No, no, sabés que pasa No saben estar solas Entonces Se enganchan con cualquiera Lo peor que encuentran Y bueno Como vos Che Antonio Usted me tiene que defender ¿No? ¿A usted? Parece, claro